La ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, es un correctivo a la ley de Madiam, que había que vengar siete veces un mal infringido. Es una humanización, pero se queda corta ante Jesús. Jesús que propone la ley del amor de perdonar siete veces siete, es decir, siempre. Jesús que propone ir más allá en el amor y que propone vencer el mal a fuerza del bien. Ante las estructuras injustas y corruptas que hay, nosotros los cristianos hacemos la resistencia. La resistencia a través de la verdad, a través de la lucha por la justicia y la lucha por el amor. Nos corresponde ser siempre fieles a aquello que del Señor viene, vencer el mal a fuerza de bien.